El ridículo con Puigdemont llega a la prensa internacional. A ver si uno pone en la noticia, ya lo tienen. Reaparece tras siete años y desaparece. O sea, el ridículo ya es, no solo la carta de Sánchez que hace el ridículo con la mujer imputada, con el hermano imputado, hará esto, o sea, la imagen de España es un espantapájaros, directamente la está llevando Sánchez. Sí, sí, es tremendo porque ahora ya no sé decir soy español, pues oye, a pesar de todos los pesares, pues tenía su puntito, ¿no? Es decir, y están consiguiendo... Por cierto, usted sabe que a Rodri y a Morata, por decir Gibraltar Española, se acciona a la UEFA a un partido. No sé por qué lo sancionan, porque además es lo que dice la propia Organización de Naciones Unidas, que Gibraltar es español. Y es que es español, claro. Y que lo que queda pendiente es saber cuándo lo devuelven. Exacto. Entonces no sé por qué les tienen que sancionar, por decir, no sé, me llamo Morata. No, has dicho que te llaman Morata, es que soy Morata. Bueno, da igual, te vamos a sancionar. Es decir, es todo una tomadura. Pero bueno, volvemos al caso. Ahora mismo tenemos a un Salvador Illa, que es un mindundi, es un mindundi, es un siervo de Sánchez. Es un siervo de Sánchez que ha hecho su investidura al mismo tiempo que llegaba el fugitivo número uno de la justicia española y se pasaba por el arco del triunfo a todas las fuerzas de seguridad del Estado. Las que son, digamos, visibles y las invisibles. Y además, ¿todo esto para qué? Para que Illa, para que Illa, sea, presida la Generalitat y en qué condiciones, dependiendo de cuatro cabestros. Es decir, todo esto para eso. Es decir, a Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez, es que no cabe en cabeza de nadie y yo creo que tienen que estar alucinando en Europa. A poco que simplemente ojen en diagonal un poco las noticias de España. Tienen que estar alucinando con que este tío siga de presidente. Tienen que estar diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué país es este? Es que tiene que haber una revuelta popular, amigos. O sea, es que hay que rebelarse directamente. Si nos rebelamos ahora, tendremos posibilidades. Si llegamos como tarde como Venezuela, no. Tenemos al otro lado de Sky a Luis María Pardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Pues en un día verdaderamente frenético. No sé si ponerme Manolo Escobar o no sé qué hacer ahora mismo. Bueno, hemos visto que se han cometido multitud de delitos delante de las cámaras. Delitos cometidos por políticos, por funcionarios públicos, en ese caso, mozos de escuadra. Hemos visto como el gobierno de España tenía localizado al señor Pusdemón en Barcelona, que ha dormido tranquilamente. Se ha tomado dos churros y un colacao. Ha salido de su casa, ha andado por la calle. Escoltado por los mozos de cuadra, vamos a decirlo así, no de escuadra. Y bueno, aquí se han cometido delitos hasta en el carnet de identidad. Bueno, lo primero es que la seguridad del Estado corresponde al Centro Nacional de Inteligencia, que obviamente no está. El resguardo fiscal y de fronteras al cuerpo de la Guardia Civil, que no está. El control de extranjería y fronteras de la jonquera está en manos de la Policía Nacional, que tampoco está. Y los mozos de cuadra que tiene la seguridad ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña tampoco han estado. En las últimas horas además hemos conocido incluso que Pusdemón se paseaba por la ciudad de Barcelona con un periodista de, me parece que es de la razón, sacándole fotos y vídeos, como si fuese, pues yo qué sé, Jesús Ángel Rojo paseándose por las Ramblas, ¿no? Y que vaya un paparazzi detrás. Además, España, aparte de ser un esperpento desde hace ya más de dos siglos, lo de los últimos 40 años es que ya no tiene nombre. Es decir, en un sistema con los tres poderes del Estado absolutamente corruptos, hasta la médula, en un lodazal de mierda, donde a los ciudadanos españoles se nos exige hasta el último centavo en la agencia tributaria. Cuando sales a manifestarte en Ferraz te pegan palos o te detienen. Cuando hay manifestaciones del COVID-19 te encierran en tu casa con dos estados de alarma e incluso tienen los santos que hay que tener para entrar en tu casa para detenerte porque dicen que te tienes que poner una mascarilla porque estás elevando una fiesta. Y hoy hemos asistido como una persona que se encuentra prófuga de la justicia desde hace más de siete años en una justicia que está ciega, sorda, muda, coja y manca, con unas fuertes cuerpos de seguridad, no del Estado, sino de todo el Estado, que han mirado para otro lado, no sabemos si por órdenes políticas o por acuerdos firmados en Suiza por el Partido Socialista Obrero Español y por la parte de Puigdemont donde todo esto puede estar ya pactado hemos vivido algo que jamás cualquier español decente hubiera querido vivir en sus vidas. Déjense de denuncias y de querellas. Déjense de ir a un tribunal para que le pongan una multa porque eso es lo que tiene, el deber de perseguir delitos, una simple multa para aquel que no lo haya hecho. Vayamos a la raíz del problema, el 78. Este sistema es una partitocracia. Nosotros hemos pasado de una dictadura a que vengan dos partidos a repartirse la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas y todos los órganos del Estado. Hoy el Partido Popular debe callar la boca, debe callarse, porque Puigdemont se fue con ellos y hoy el Partido Socialista ha traído de nuevo a Puigdemont. ¿Pero para qué? Para que ella sea investido. ¿Qué tipo de nación es España? Cuando hoy en buena parte se encuentran de vacaciones. ¿Ustedes se encuentran orgullosos de vivir en un país así? Yo he cogido hoy los diarios italianos y se me caía la cara de vergüenza. Por el suelo estaba mi cara hoy. De ver cómo los grandes medios internacionales están poniendo a España, no como un país de pandereta, sino como que somos una Venezuela en Europa. Somos Venezuela. El otro día salía una noticia de Justicia Europa diciendo que es que la Junta Electoral, que decía que aquí no había fraude electoral, que aquí no hay fraude electoral, que aquí no hay corrupción política. Pero ustedes han visto lo que ha pasado hoy en España. O sea, que una persona que se encuentra siete años prófuga de la justicia ha dado un mitin en Barcelona y no ha dimitido el presidente del gobierno, no ha vuelto el rey de París de sus vacaciones, el ministro no está encarcelado por no haber detenido a un prófugo que puso en riesgo la seguridad de miles de personas en Cataluña y que ha traicionado, por cierto, Jesús, a los suyos. Porque no nos equivoquemos. Puigdemont, aparte de lo que cada uno piense de él en España, es un traidor a la independencia de Cataluña. Les ha traicionado. Y de eso, de eso, hoy es y ya presidente. Con los votos de un traidor, aunque no lo hayan votado. ¿Tienen ustedes previsto algún tipo de acción judicial contra...? A ver, parece que... ...una denuncia en un sistema judicial corrupto hasta la médula ahora mismo y que estamos convencidos de que no va a valer para absolutamente nada. Porque... Parece que tenemos problemas con el sonido. Yo creo que se lo ha apagado usted. A ver... ¿Me escucháis a...? Ahora sí te escuchamos. Ahora no. Señor Pardo, le voy a tener que despedir porque no se le oye. Esa es verdad que hay un poco. sino que no y no me highest habrá que serious.